En el Día Mundial de la Salud Mental Materna, te lo contamos hoy tempranito en el comienzo del programa, vamos a saludar a Lorena Martín, que es psicóloga y asistente de puericultura, para hablar precisamente de esta fecha. ¿Cómo te va, Lorena? Buen día. Hola, buen día, Gisela. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos por qué es importante que en el calendario exista esta efeméride. Bueno, el Día de la Salud Mental Materna surge para concientizar, para prevenir, para visibilizar, digamos, una problemática que muchas veces por ahí pasa desapercibida porque se toman estados emocionales del embarazo, del parto, del cuerperio como normales. Y bueno, a veces esos estados emocionales se pueden agudizar y se pueden transformar en trastornos mentales. Entonces, bueno, la importancia de visibilizar estas cuestiones para prevenir y para evitar, digamos, trastornos más graves. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles pueden ser esos trastornos? Ansiedad, depresión, posparto, sí, estrés postraumático, que son, digamos, trastornos que se dan generalmente, pero que si no se tratan a tiempo, que si no se charlan, digamos, pueden agudizarse y transformarse en trastornos más profundos y más graves, ¿no es cierto? ¿Y son fáciles de detectar o, en todo caso, se diagnostican este tipo de patologías? Mira, sí, si la mujer llega a la consulta, como te decía antes, muchas veces pasan como estados emocionales normales, digamos, del embarazo, o del postparto, del cuerperio, y no tienen el diagnóstico. Generalmente, cuando una mujer va al control ginecológico, etc., los controles son cuestiones biológicas del embarazo. Nadie controla estas cuestiones emocionales que pueden aparecer o que pueden surgir. Y bueno, por ahí, este día está para eso, digamos, para concientizar sobre la importancia que tiene también prestar atención a ese aspecto, ¿no es cierto?, de la salud mental. Sí, es más, en los primeros controles ginecológicos uno va con el bebé encima, con el marido y el bolso, porque uno ya... Toda cargada, ya va. Claro, ya dejás de lado. Literal, ¿no es cierto? Te dejás de lado vos misma, porque es real eso. Sí, 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 eso es lo que sucede. Y bueno, a ver, sobre todo en esta situación de pandemia, donde las mujeres embarazadas están atravesando sus embarazos y sus controles solas. ¿Por qué no pueden asistir acompañados? Entonces, bueno, eso también tenerlo en cuenta. Sobre todo, este es el segundo día que festejamos un... Va, festejamos, ¿no es cierto? Conmemoramos o queremos visibilizar este día en pandemia. El año pasado también, con pandemia, con mayores restricciones. Así que, bueno, también visibilizar esto, la importancia del acompañamiento a la mujer embarazada o en posparto. Claro, porque uno se imagina, la mujer que tiene a su hijo, generalmente, ¿qué pasaba? Después recibía gente, estaba acompañada, rodeada de familiares. Hoy todo eso no existe. ¿Cuánto influye en la recuperación de la salud mental de la mamá que la pandemia ahora condiciona ese momento? Un montón, un montón. De hecho, se han multiplicado los casos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, por toda esta situación, digamos, porque la mujer está atravesando esta situación sola, sin estar acompañada. Con la importancia que tiene sostener emocionalmente a la mujer en estos periodos, ¿sí? Tanto ya sea la planificación del embarazo, como en el embarazo, el parto, el puerperio, y después la crianza misma, ¿sí? Que sabemos, bueno, que no es fácil, ¿no es cierto? Sin duda, porque después tenés las situaciones de cada una, si estás primeriza, si tenés uno o dos más hijos. Estás. La situación familiar, la lactancia. Bueno, la lactancia es un gran tema que a muchas mamás también la frustra en algún momento, si no se da como lo tenía pensado. Sí, 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 exactamente. Aparte, bueno, uno cuando queda embarazada, si ese bebé fue buscado, fue deseado, uno tiene ciertas expectativas. Bueno, ¿quién va a ir a ayudarme? ¿Quién me va a visitar? ¿Con quién voy a contar? Y bueno, en esta situación de pandemia, esas situaciones tuvieron que modificarse. Y muchas veces nos encontramos solas, pariendo en la sala de parto o en el sanatorio, que no se permiten las visitas o los cuidados. Entonces, por ahí, bueno, esas cuestiones influyen un montón en la vinculación de esa mamá con ese bebé, en las cuestiones de pareja, de organización familiar y demás. ¿Qué recomendaciones les damos, Lorena, a las mamás, a las que están esperando a su hijo, a las que fueron mamás hace poquito y a lo mejor tienen dudas de que esos sentimientos piensan que tienen que ver con algo normal, con que los tiene que atravesar? ¿Qué les recomendamos en esos casos? La recomendación es, bueno, no quedarse solas, buscar ayuda de algún profesional, algún psicólogo perinatal, hablarlo con la pareja, tratar de buscar, hay grupos de mamás que están en la misma situación y, bueno, se trabaja en tribulo, lo que ahora se llama, ¿no es cierto?, y, bueno, poder hablar sobre estos sentimientos, sobre estas emociones que les acontecen. Siempre se naturalizó la depresión postparto, no la naturalicemos, ese sería el mensaje. No. No es normal que nos sintamos mal. No, 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 no. Uno puede sentirse angustiado porque no sabe cómo manejar la situación, cómo sobrellevar, pero cuando esa angustia ya desborda y es más de lo normal, bueno, no es normal, digamos, ¿sí?, cuando ahí hay que consultar, hay que pedir ayuda, no quedarnos solas, ¿sí?, si bien esta situación de pandemia nos pone un poquito más para dentro de casa, pero, bueno, buscar ayuda hay un montón, hoy la psicología se puede atender de manera virtual, así que también está esa posibilidad de no tener que salir a casa y estar en contacto por ahí en algunos lugares con riesgo de contraer el virus. Exacto. Lorena, te agradecemos mucho, ojalá que hayas servido a las mamás, sobre todo, los consejitos que fuiste dando y, por supuesto, es una fecha que no queríamos dejar pasar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Lorena Martín, psicóloga en el Día Mundial de la Enfermedad Mental Matarla.